Cuando alguien cogió un pincel, el que cogió un pincel o un lápiz para dibujar, esa persona nunca cogió un arma. A nivel profesional, personal, como humano, como persona, como maestro, como guía. Bienvenidos y muchas gracias a todos los que tuvieron que ver con este homenaje, a todos los que participaron, a todos los que sacaron un minuto para enviar un mensaje a mi papá, de lo que quiera que haya sido, de agradecimiento, de anécdotas, de vivencias y de experiencias vividas con él. Espero que tengamos un buen rato, que tengan un buen rato y que disfruten de este homenaje. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro, con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, Y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás, que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, Yo soy partidario de que no haya restricción de públicos en ningún evento cultural. Ayer en la exposición podían ver niños de todas las edades, niños, jóvenes, ancianos, familias. Yo pienso que el arte no debería ser elitista, yo no he compartido esa idea. El arte debe estar abierto para todos. A nivel artístico habría muchas anécdotas que contar, muchas historias, porque es toda una vida. Desde que él tenía 16 años, que fue cuando se inició. Y yo no puedo contar todas las vivencias que él tuvo, la experiencia, pero sí resumir un poco, que él vivía en Pereira, y él decidió un día que se iba a dedicar al arte. Él pintaba, poco pintaba por poco y sabía que tenía talento y que eso era lo que quería. Hasta que un día lo decidió. Él trabajaba cogiendo café en la zona cafetera, que es el eje cafetero en Pereira, en Santuario, que es su tierra natal. Y un día decidió que iba a coger su maleta, sus lienzos, y se iba a abrir puertas a Medellín. Y así empezó esta trayectoria, tocando puertas, pintando pequeñas cosas. Y así se abrió poco a poco camino en este mundo del arte. Ahorita, todo lo que ha logrado, papi, me siento muy orgullosa de ti. Por todo lo que ha logrado a nivel artístico. Ha expuesto en más de 15 países. Ha hecho más de 200 exposiciones colectivas e individuales. Ha tenido muchísimas conmemoraciones. Y eso simplemente es el resultado de lo que tú forjaste, de lo que tú sembraste toda la vida. Y ahorita, la persona, la figura pública que eres, es porque lo hiciste a pulso. Y me siento muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado. Me podría quedar todo el día contándoles todas las anécdotas y toda su vivencia, pero es demasiado poco el tiempo que tenemos. Pintarse la cara, color, esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Pintarse la cara, color, esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Y sí, yo creo que los sueños de cada uno son en colores. Y nosotros los artistas lo que hacemos es darle precisamente color y forma a esos sueños que tenemos, así sea en vigilia, porque antes de dormirnos, yo creo que tenemos muchos sueños, que son los que vamos a desarrollar a través de la vida. Y luego, cuando nos dormimos, también tenemos sueños, que son los que nosotros los artistas plasmamos en las horas en lienzo. Maestro Javier Bedoya, qué rico poderlo saludar. Tuve la oportunidad de comprar unas obras suyas, de compartir con usted el arte por aquí en el Palacio Nacional. Para mí es todo un placer ser su amigo y compartir su obra. Muchas gracias, maestro, por todo lo que me ha aportado en el conocimiento como galerista con respecto al arte. Muchas gracias. Maestro Javier Bedoya, un saludito. Sé que no hemos tratado mucho, pero nos hemos visto por ahí, hemos compartido espacios, exposiciones. Lo respeto, lo admiro, me gusta mucho su obra. Y le mando un fuerte abrazo. Yo, cuídese mucho. Maestro Javier Bedoya, se le quiere y se le extraña mucho. Estamos poniendo toda nuestra energía positiva para su recuperación. Espero que nos volvamos a leer y nos demos un gran abrazo. Siempre mi mejor deseo es para usted. Chao. No sabes cuánta falta haces por acá, hermano. Esperamos que vayas para adelante con mucho ánimo, con fe en Dios. Y esperamos verte pronto, hermanito. A cuidarse. Agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Y necesitamos tenerte por acá de nuevo y tener tu arte siempre para adelante, hermano. Cuídate mucho. Maestro Bedoya, la buena, en la guerra, positivo, en el día. Yo aquí estoy contigo también en mi exposición, en el Palacio Nacional del Arte de la Ciudad de Medellín. Un abrazo, Marcelo, con el corazón. Hola, Javier. Ánimo que todos estamos en esta vida para tirar para adelante. Tú sabes que a los artistas siempre nos ha tocado salir adelante y buscamos la salida por donde sea. O sea, a todos le buscamos la salida. Coge ánimos y adelante con el proceso. No es el punto final porque es que todavía la vida la queda al punto final. Uno no da el punto final, la vida. Y ahí se ha estado con él para todo esto. Dale duro para adelante. Chao, yo creo que te mejores. Hola, Bedoya. Un fuerte abrazo. Te mandamos desde Medellín. Esperamos verte pronto. Y que sigas esa vida de producción. Y vas muy bien. Aquí nos vemos. Hola, Javier. Por aquí deleitándome pues con las marranadas que está pintando aquí nuestro amigo común. ¿Cómo te parece? Le dio por trabajar un par de cuadruas. Ni la una. Sube hasta las estrellas. A mí esta me gustaría tanto morirme para terminar la montada. ¿Sí? Y la otra, pues con una atrapaperros. Ver lo que pase corriendo por ahí y se va de auxilio. Entonces, mira qué maravilla de obra. Estamos felices. Realmente sabes que estás en mi corazón. Viendo con todas tus cosas. Por ahí estoy viendo el reo. Un carconcillo tuyo sobre el lienzo. No, pues estoy fascinado, fascinado. Con todo ese recorrido que tenemos de tu visión plástica. Los dorados. ¿Dónde? Acá. Ah, yo hago un poco. Sí. Ah, hola maestro y amigo. ¿Cómo te ha ido? Espero que estés bien, hermano. Puche para adelante, hermano. Porque le debes echar para adelante. Y siga pintando en la medida en que pueda. O dibujando. O hacer lo que sea. Pero somos artistas. Hombre, Javier. Si uno quiere, se alivia. Usted sabe eso, hermano. Hágalo. Javier. Ánimo. Que te vas a dar para el salida de adelante. Hola, Javier. Hombre, un abrazo desde por acá, hombre. Que te mejores. Que tengas mejoría de aquí para adelante. Y volverte a ver por acá. Me decía un fuerte comento, hombre. Te deseo lo mejor. Y que pueda recuperarte, hombre. Un abrazo grande. Javier, hola. ¿Cómo estás? Te mando un saludito desde esta querida Colombia. Me contaron que estás en Madrid. De manera que te quería saludar porque hace muchos años que no te veo. Y bueno, eso es todo. Simplemente te mando un saludito y un abrazo bien grande. Te aprecio mucho. Chao. Javier, quiero saludarte en este homenaje. Y desearte todo lo mejor. Siempre he valorado tu trabajo, tu trayectoria a través del tiempo. Esa línea que ha perdurado. Pese a las múltiples temáticas que trabajas. Desde lo figurativo. Este neoproccionismo que siempre nos gusta. Siempre desde Europa he seguido esta línea. Y me gustó encontrar una persona como tú que ha mantenido tu línea pese a todas las tendencias modernas. Es una invitación para que sigas mostrándonos todo tu trabajo. Ese erotismo de tus figuras femeninas y lo figurativo. Siempre no salirte de esa línea tan importante que has manejado en estos últimos años. Un abrazo cordial y un afecto siempre sincero. Bueno, con mucho amor a mi amigo Javier Pedoya. Y me gustó, hermosa. Maestro, yo veo a usted las obras. Y eso es lo que hace un maestro. Prascender en el tiempo mediante las obras. ¿Sí o no, maestro? Sí, señor. Estamos de acuerdo. Maestro, desde acá, como dice Eduardo, desde la Galería, aquí, en el Palacio Nacional, en la Galería de Nilsson. Un saludito y espero que esté bien y para adelante. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi amigo. Te mando un abrazo fraternal de corazón. Y te invito a que te animes. Y espero verte pronto por acá. Quiero que tú, que eres el ejemplo a seguir, nos apoyes. Este proyecto es de todos y necesitamos personas como tú. Así que, mi amigo, invitaciones para que nuevamente, por mi parte, de este mundo, de este proyecto tan especial que estamos tratando de sacar adelante. Y vos sos pieza clave. Sos una ficha importante para nosotros y eres un remanente a quien debemos mucho, mucho, por tu trayectoria, por tu gran trabajo, por esa gran plasticidad que tiene toda tu obra, todo tu trabajo. Mi hermano, yo lo invito a que forme parte una vez más de esto tan grande que estamos borrando. Cuídate mucho, un abrazo de corazón y bendiciones, muchas bendiciones, mi hermano. Este homenaje no solo se le hace al artista, se le hace también al papá, al amigo, al hermano, al hijo, al nieto, al sobrino, al tío, al amigo de todos y al guía. Porque creo que muchas personas tenemos mucho que aprender de él, o aprendimos mucho de él. Todos tenemos anécdotas con el maestro, con el artista, con el papá, con el amigo, con el guía. Y todos tenemos algo que contar y a todos nos aportó algo en nuestra vida. Creo que toda persona que tuvo contacto con él, siempre mi papá dejó una huella o dejó algo que aportar. Siempre había algo que aprender de él. Si uno se enfrentara a alguien sin saber qué va a hacer, yo creo que para mí no haría nada. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Un saludo Javier, acordate, cuando me comentabas de los ovnis, de Sistopaz, acordate de los ancestros, de esas energías. Un saludo. Hola Javier Bedoya, muchos saludos a la distancia. Por aquí lo quería saludar a mi hija, saludar a Javier. Me alegó la Bedoyita. Bedoyita. Bedoyita, le mando un abrazo. Lo llevo de mi corazón todos los días, señor. Todos los días lo pienso mucho. Espero se encuentre bien y... Bueno, lo llevo de mi corazón todos los días, señor, hermano. Todos los días, todos los días. Buenas noches, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está por allá? ¿Sí se ha sentido bien por allá? Lo estrellamos mucho. Te damos muchas gracias por todo. Gracias, Bedoyita. Lo extrañamos mucho. Chao. Buenas noches, un saludo muy especial para mi amigo Javier Bedoya, que se encuentra en España con su familia. Un amigo del alma. Espero se encuentre muy bien, mi gran amigo, y que lo volvamos a ver por aquí en Medellín. Y que se encuentre muy bien por allá con la familia. Un gran artista, un gran amigo, una gran persona. Saludos, amigo de 35, como 40 años, que nos conocimos por ahí en el santuario Rizaralda Boracoindo Café en Calichal. Un saludo y un abrazo, amigo Javier. Muchos éxitos. Muchos éxitos. Hasta luego. Desde Colombia. Hola, Javier. Te envío un cariñoso saludo para ti y tu bella familia, recordando siempre nuestra bella amistad y todas las experiencias que el arte nos brinda. Javier, recibe un fuerte abrazo y que la distancia no sea límite para tenerte muy cerca de mi corazón, tu amigo de toda la vida y siempre en Marco de Héctora. ¿Qué más, pues, papá Bedoya? ¿Cómo estamos, pues, hermano? Mira, pues, aquí, mira, pues, esta mochila, hermano, como para meter aquí un poco de mango y de yuca, bien bacanísima, pues. Acá pintando, ya ven, María, hombre, con el hombre que no da, que aprendí yo a, no joda, a ponerme la pena a pintar porque yo pensaba que tenía 10 cuadros y usted tenía 300 cuadros y yo pensaba que había pintado bastante, papá. Y ya vamos a ver que cuando yo veo los cuadros de usted, no joda, que había pintado 300 y dije, no, hombre, no, yo no pinto es nada, hermano. Yo no pinto es ni pío. Entonces aquí donde un amigo acá, vea, cada vez que venden zancocho y toda esa vaina aquí, pintando unas, unas como unos guineos y toda esa vaina. Acá, unos plátanos, pintándole aquí, aquí, aquí pinté como era, al amigo Suárez. Espéralo, vea, ahí lo pinté, espérale la cara, espérale, el viejo Suárez. Ahí se alcanza a ver todo, toda esa vaina, pero ese es Suárez. Es verdad que bacano Hombre, papá Oiga, bien, 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 bien Aquí dándole Dándole duro Dándole duro, papá Oiga, sí Aquí pintando, hermano Mamando Mamando gallo aquí en la En el muralito este Sí Ah, bueno, papá No, estamos viendo, hermano Y a pintarse, dijo Bien Hola, Javier Te hablamos Reposada Con un saludo muy especial Desde la distancia Y con mi agradecimiento Por tu obra tan importante La cual pude conocer A través de la portada del libro Que me ilustraste a nuestro amigo Común El gran poeta Álvaro Villegas Un abrazo grande Siempre te he admirado Por ser una persona Llena de muchos valores Los cuales los has transmitido A tus hijos Y a las personas Que están en tu entorno También felicitarte Por el gran artista que eres He sido una de tus admiradoras Porque me ha tocado Ver tu lucha Por salir adelante Con tu arte Y más sabiendo Que desde niño Tuviste una gran responsabilidad Encima Que fue la de Ayudar a tu madre A levantar a tus hermanos Has sido un verdadero campeón Quiero darte las gracias Por cruzarte un día en mi vida Todavía recuerdo como fue Llegaste en el momento justo A llenar mi vida de alegría Que solo era tristeza En ese entonces De nuevo volví a vivir Y empezó una linda relación Dando paso para formar Una linda familia Con cinco bellos niños Cómo olvidar todo aquello Los momentos compartidos Luchas, alegrías Tristezas Fuiste un gran compañero Felicidades maestro Padre y amigo Javier Bedoya Les llevo en el alma Buenas Y bendecidas tardes Para mi amigo Y toda la familia de Javi Que se encuentran allá En Europa En España No sé en qué lugar de España Quería mandarle un saludo Muy especial A mi amigo Javier Bedoya Y traerle a Colisión El taller Donde trabajó conmigo Donde hicimos muchas cosas Pintar Y compartir Buenos Y bellos momentos Javi Lo aprecio mucho Ha sido de las personas Que más me ha enseñado Por su forma de ser Y por todo Solo quería mandarle un recuerdo Y decirle que lo aprecio mucho Y lo llevo en mi corazón Ajá Chao Hola maestro Bedoya Quiero aprovechar este momento Para enviarte un saludo Desde Barcelona Tú sabes que ando por aquí Por España Y sé que tú también estás Por los lados de De Málaga ¿No? Y sé que debes estar pintando Como siempre Con ese talento Que te ha acompañado Toda la vida Y en el cual te conocemos Todos los amigos Muchas ganas De volverte a saludar Pues porque tú sabes Que estamos por aquí En esta lejanía De nuestro Colombia Pero hoy Quise aprovechar este momento Que tenía alguien aquí Una compañera de trabajo Que me quiso hacer Esta pequeña grabación Para enviarte este saludo Quiero hermanito Mandarle un abrazo Bien grande Y que ojalá Nos pongamos de nuevo En comunicación Le mando un abrazo Javier Chao Hasta luego Un saludo Mi estimado colega Y amigo Javier Bedoya Espero te encuentres muy bien Por aquí recordándote Cuando me regalaste La edición De tu último libro Espero Volverte a la edición Vete a ver por aquí hermano Y sigamos compartiendo arte Cuídate Hola amigo Hoy estuve recordándote mucho Estuve pensando En todos los momentos Que hemos compartido Los dos Estuve recordando Cuando fuiste a Saraflor Que ahí comenzó Nuestra bonita amistad Recordé también Las tardes enteras Que nos íbamos a caminar Cuando entrábamos a Yumba A tomar ese cafecito Que tanto nos gustaba Y que nos tomaba Las tardes enteras Recordándonos Y riéndonos De tantas cosas Precisamente Ya me acordé Del día Que te invité A mostrar Que hicimos sopa De patacones Y que te encantó Y que pasamos Toda la tarde juntos Hoy le doy Gracias a la vida Por haber puesto Un ser tan maravilloso En mi vida Por haberte conocido Y compartido Tantas cosas contigo Tú sabes Tú sabes que te quiero Te quiero mucho Te llevo en mi corazón Y siempre vas a estar Aquí conmigo Te quiero mucho Javier Y gracias Gracias por todos Los momentos Que hemos compartido Y le pido a Dios Que te dé lo mejor Que te dé lo mejor A ti Porque eres un ser maravilloso Y te lo mereces Un abrazo amigo Te quiero Y siempre puedes contar conmigo Aquí estoy Tu amiga Que te quiere mucho Chao Un abrazo Javier Seguimos en Medellín Con todo el ánimo Abrazos Recuerdos Todos Me emociona mucho Tu sonrisa La sonrisa de siempre La que me he conocido Ánimo Abrazos Bueno Te quiero decir Que Te amo Y te quiero Lo que más me gusta Es como Te comes todo Como tomas todo Como haces todo bien Y lo que más me gusta Lo que me Lo que más me gusta Es como Haces todo bien Pero lo que más me gusta Es que Siempre Eres álula Y lo que más me gusta Es que Siempre Son Mucho amo Buenos días Hoy es 28 de agosto 2022 Y soy en un hotel En Londres Trabajando Quiero la prestamos Un poco Minutos Y de hoy Hablando de mi suegro Javier Bedoya Y yo soy muy orgulloso De Javier Por El persona Él eres De ayudarlo Más Antes de cumplir Los sueños Y él Y para siempre Es una figura Importante Para La familia Bedoya Y los amigos Él Eres Mi suegro Ahorita Por Más De Ocho años Y para siempre Y Soy muy orgulloso De vivir El camino Y aprender mucho De De Arte De De Cómo manejar La vida Y también Para Cómo la cuido Un familia Él es un excelente Papá Un buen Tío Y un Bueno Bueno Abuelo Y Mi hija Y Amo mucho De De Él Y yo Sabe Por qué En Trabajos De De Javier Y Soy Muy orgulloso De De Cuadros Él Pintar Con Colores Con Diseños Excelentes Y Un poco Le celoso Él puede Se pintó Cuadros Como Él Pinta Y Yo Ni Puede Se Pinta Un Árbol Pero Bueno Soy Muy orgulloso De Camino Él Tenemos En Esta Vida Y Que Él La Sabe Yo Te Quiero Mucho Y Y Para Siempre Y Yo En Camino Con Con Él Solo Quiero Hablando Dios Bendiga Y Y Y Muchas Gracias Para Yo Tener La Oportunidad De Conocer A Una Persona Y De Alegre De De Un Figura Grande En La Vida De 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 Esposa De De Mi Hija Y Y Para Siempre La La Tocamos Y Y Su Ejemplo Para Manejar La Vida Mía También Entonces Un Gran Saludos Y Muchas Gracias Para Exister En Mi Vida Y En La Vida De Mi Hija Y La Vida De Su Hija Mi Esposa Un Bendición Y Hasta Luego Javier ¿Cómo Estás? Un saludo Muy Especial Desde Colombia Un Admirador Tuyo De Las Pinturas De Todo El Legado Que Nos Has Entregado A Través Del Arte Quiero Mandarte Un Abrazo Muy Especial De Parte De Camila De Sebastián Tus Nietos Dios Te Bendiga Siempre Tener La Fortaleza Espiritual Reconocer Que Ese Bonito Legado Que Has Hecho Por Nosotros Desde El Arte Mi Admiración Completa Y Recuerda Siempre Tener La Fortaleza Espiritual Ella Es la Que Nos Tiene Y También Recordar De Que Estamos En Plano Material Y Vamos A Un Plano Superior Espiritual Mucha Fortaleza Dios Te Ama Y Un Abrazo Muy Grande Muchos Éxitos Mi Hermano Javier Bedoya Vos Sabes Que Aparte De Todo Lo Que Hemos Hecho Vos Sos Para Mi Como Mi Hermano Acá Con Tu Libro Con Tus Obras Y Espero Mi Hermano Javier Que La Vida Nos Regale Algún Encuentro Más Don Javier Un saludo Desde Acá Desde Colombia Lo Llevamos En el Corazón Esperamos Que Que Se Recupere Pronto Que Esta Etapa Que Estás Pasando De Salud Pues Sea Para Bien Que 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 Se Pueda Recuperar Pronto La Mejor De Las Bendiciones La Mejor De La Energía Saludos Acá Desde Colombia Don Javier Lo Queremos Mucho Y Esperamos Que Pues Esta Esta Etapa Salga Adelante Y Queremos Volver A Verlo Pintando Y Riendo Y Bueno Un saludo Desde Colombia Don Javier Como Estas Como Vas Es Desde Acá Desde Corazón Un Abrazo Gigante Un Muchísimo Muchas Bendiciones Que Que Mi Dios Siga Bendiciéndote Llenándote De Mucha Salud Y Un abrazo Enorme De Acá Y Lo Queremos Muchísimo Y Queremos Volverlo A ver Acá Compartiendo Con Nosotros Así Como Antes Un Abracito Bendiciones Bendiciones Y Dios Siempre Al lado Y Bueno Que Todo Salga Muy Bien Un Abrazo Javier Veo Ya María Pues Hombre Acá Desde Colombia Bueno Y hablar De él Como Persona Me Quedaría Mucho Más Corta Porque Tengo que Hablar De una Persona Demasiado Íntegra En Todo El Sentido De La Palabra Toda La Familia Lo Decimos Hermanos Sobrinos Primos La Mamá Todos Llegamos A La Mena Conclusión De Que Javier Bedoya Ha Sido El Papá De Todos Y Es Que Siempre Desde Los 12 Años Quedó Responsable De Su Familia Completa De Sus Siete Hermanos Y Su Mamá Y Siempre Trabajó Para Darles El Sustento Y De Ahí Termina Esa Etapa A Los Años Tengo Que Resumir Y Empieza Con La Etapa De Papá Y Tener Su Propia Familia Y De Ahí También Pasa A Ser Tío Que También Siempre Fue El Papá De Todos Siempre Todos Encontramos Un Soporte En Él Luego De Ahí Pasa A Ser Abuelo También Siempre Estuvo Muy Cerca Con El Más Cerca Podría Yo Decirlo Con Y Como Papá Bueno Es que Me quedo Corta Me quedo Corta Porque Siempre Fue Un Papá Presente Siempre Se lo He Dicho Y Él Siempre Fue Un Papá Presente Un Papá Que Siempre Se Preocupaba Por Las Tareas Del Colegio Por Compartir Con Nosotros Un Domingo Por Llevarnos Hacer Deporte La Educación Para Él Siempre Fue Primordial Cada Etapa De Nuestras Vidas Estuvo Muy Presente En Cualquier Problema Siempre Tenía La Palabra Precisa Siempre Fue Un Soporte Para Todos Pero Para Todos Hablo De Todo El Círculo Familiar Todo El Núcleo Familiar Siempre Fue Un Apoyo Muy Grande Y Siempre Ha Sido Una Persona Muy Sabia Muy Sabia Muy Inteligente Y Como Lo Dije Anteriormente Siempre Tenía La Palabra Precisa En El Momento Preciso Como Papá También Se Equivocó Solo Por El Simple Hecho De Ser Ser Humano Y Por Estar En Este Proceso De Aprendizaje Porque Como Como Siempre Nadie Nació Aprendido Nadie Nació Sabiéndose Papá O Mamá Y Y Bueno El Siempre Siempre Tan Preciso Van a La Redumbrancia Con Los Hermanos También Papi Tengo Que Decirte Que Tú Eres Un Fenómeno Eres Un Fenómeno Es Que Yo Nunca He Conocido Una Persona Que Quieran Tanto Que Aprecien Tanto Porque Es Que Todo El Mundo Tenemos El Hermano El Primo El Tío El Abuelo Y Listo Si Yo Lo Tengo Pero Una Persona Que Llegué Como Tú Al Que Muevas Fibras Eso No Se Encuentra Todos Los Días Y Eso Hace Que Me Sienta Más Orgullosa De Ti Y Todos Los Días Todos Los Días Hasta El Niño Quería Ser Sacerdote El Se Aprendió Toda Toda La Biblia Al Derecho Al Revés Se Mantenía En Misa Se Aprendió Las Misas El Desde Pequeñito Tuvo Muchas Experiencias También Y Y Así Empezó El Siempre Tenía Muy Claro Que Quería Ser Un Guía Espiritual Y Quería Aprender Mucho Y Se Dedicó Toda La Vida Hasta Hoy Aprender A Estudiar Y A Ser Un Guía Y Nos Sorprendía Yo Me Amanecía Con Él Me Amanecía Con Él Contándome Todo Su Conocimiento Contándome Anécdotas Vivencias Y Nos Deleitábamos Nos Deleitábamos Con Él Bueno Igual Como Les Dije Anteriormente Sería Mucho Lo Que Tengo Para Contar Y Falta Mucho Pero Por Cuestión De Tiempo Solamente Quiero Aportarles Un Poquito De Lo Que Era Javier Bedoya Mi Nombre Es Dante Franz De Buenos Aires Argentina Ahora Estoy En La Ciudad De Córdoba Cerca Del Uritorco En Mi Finca Acá En La Sierra Y Quería Mandar Un Saludo A Una Persona Que Admiro Que Quiero Que Aprecio Que Es Mi Querido Hermano Cósmico Javier Bedoya Recuerdo Una Vez Después De Varias Conferencias Que Ya Lo Había Visto Allá En Colombia Se Acerca Me Dice Yo Soy Javier Bedoya Soy Pintor Y He 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 Totally tan lindo, tan grato, mandarle un gran abrazo, un gran beso de parte mía, de toda la gente que a través de su arte ha visto acá en Campo del Cielo el cuadro que él pintó y me regaló, y darle un gran abrazo y decirle que siempre estamos juntos, unidos espiritualmente, cósmicamente, y que bueno, si Dios lo permite, nos vamos a reencontrar en algún momento en este camino de la existencia. Un gran abrazo, Javier, te quiero mucho, Dante, acá desde Argentina. Hablar de Javier Bedoya es hablar del amigo y del hermano, compañero del camino. Su entusiasmo, su alegría, siempre me impulsó, me motivó también a seguir adelante en todas mis investigaciones, en todas las experiencias. Siempre su entusiasmo, su alegría, su inquietud, me hizo ver siempre aspectos de esa otra realidad que nos interesa. Gracias, Javier, gracias por todo lo que eres, por todo lo que significas para todos nosotros. Un gran abrazo desde Lima, Perú, Sixto Paz. Querido maestro, hace años, estando en el Hotel Lancarton, en Medellín, en el Poblado, me asombré viendo unas obras en la exposición. Pregunté y una vez sabido tu nombre, seguí desde entonces toda tu trayectoria imbuida de un talento y excelencia propio de elegidos. Dios te ha premiado, Javier, el público también. Síguenos asombrándonos y deleitándonos con tus valiosas obras y deseo transmitir desde aquí, desde Argentina, un fuerte, fuerte abrazo junto al íntimo deseo de encontrarnos personalmente. Adelante, mi admirado maestro. Gracias, Dani Cauché. El amor es mi regalo. Lo esperamos pronto, que lo esperamos todos. En estos momentos estamos recordando y estamos dando el ejemplo de lo que usted nos dejó, que siempre en su casa estaba todo, la reunión, en todos los cumpleaños. Y bueno, estamos reunidos y siempre recordándolo, las alegrías que nos daba. Pues siempre, no, estamos felices y esperamos que usted también esté en estos momentos feliz, y esperándolo siempre con los brazos abiertos y extendidas las manos, abrazos y besos. Y lo queremos mucho. De todas formas, yo estaré contigo. Papi, te amo, te amo, te adoro, te espero. Bueno, de todas formas, esperamos que regrese pronto y que, como usted ya fue una persona que dio mucho ejemplo, fue buen padre, buen hermano, padre y madre, por decirlo todo, porque sí fue padre y madre, maestro, dio ejemplo de sabiduría, de todo. Entonces, no se preocupe por nada, que usted ya, usted hizo lo que tenía que hacer y nunca le queda remordimiento de nada, de que se haya portado mal nada en la vida, porque todo el mundo lo ama, en estos momentos lo amamos y lo esperamos, con los brazos abiertos, que Dios lo bendiga, lo amo mucho. Aquí le voy a pasar a Henry para que le dé un saludito también. Y, bueno, que Dios lo bendiga y que descanse. Dios lo bendiga y le doy mucha, mucha salud, un beso azul. Que Dios lo bendiga. Compañe. En este momento, como decía mi mamá, estamos los que usted puede ver aquí reunidos. Quiero decirle que lo extrañamos mucho, esperamos pronto, pronto regreso cada uno de los que estamos aquí. Queríamos enviarle un mensaje de, no sé, de esperanza, de salud, de que lo extrañamos mucho. Hermano, muchas gracias, muchas gracias por todo esto, esto que está viendo es lo que usted nos dejó, esa enseñanza, esa unión. Entonces, hermano, mucho ánimo y aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Que gracias por ser el mejor hermano, el mejor amigo. Gracias por el apoyo que nos has dado a todos, porque siempre has sido el pilar de la familia, como nuestro padre, nuestro maestro. Bueno, te quiero mucho. Te mando un salidito desde aquí, desde Colombia. Espero que el universo te ilumine y el universo te siga llenando de tantas cosas bonitas y de esa mirada tan hermosa que tú tienes. Contigo tengo muchas conversaciones pendientes y muchas cosas por decir con respecto a la literatura, a la poesía y tantas cosas del arte. Y siempre, siempre eres, eres un ser humano que le aporta a la sociedad y que le aporta al mundo. Un alma tan bonita como tú merece muchas cosas. Y tienes un corazón que el alma nos ayuda a florecer. Tú eres una persona que nos ayuda a florecer, que nos ayuda a crecer y que nos ayuda a ver el mundo de otra manera, desde otra perspectiva. Porque es que los ojos de un artista siempre son, son muy minuciosos, son muy detallistas. Siempre se fijan en lo más pequeño, en lo más lindo, en una piedra, en una rosa, en un árbol. Y tú eres de esas personas que el mundo necesita tener, que la sociedad necesita tener para que sonríe y para que este mundo sea más bonito. Te voy a grabar un poema de, te voy a recitar un poema de Mariana Piñonchetto. Espero que te guste. Y te amo mucho, tío. Y te quiero mucho. Y saludos. Y un abrazo. Con todo mi corazón desde aquí. Bueno, yo quiero agradecerte también de antemano todo lo que usted hizo por mí en Medellín. Cuando pues estuve allá viviendo, estuve siempre en la inmunda y usted y Doris me dieron mucho la mano de no haber sido por usted, yo no sé. No hubieran pegado una embalada. Muchas gracias. Eso, eso lo llevan del corazón. Eso nunca se lo olvido. Quiero que sepa que yo siempre lo oí como mi papá, mi único papá. Siempre lo oí y lo respeté y lo amé y lo amo. Lo llevo a mi corazón. Lejaín, lo vemos en la vida, hermano. Lo amo mucho. Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Sé que muchos se van a sentir identificados conmigo En el sentido en que Mi papá es de las personas Perdón, la persona que yo más he admirado En mi vida Porque aparte de que conozco su historia Su biografía Todo lo que he aprendido de él Ha sido mi gran maestro de vida Tenemos muchas experiencias vividas Todos los que nos conocen Saben que fuimos muy inseparables los dos Y siempre he admirado Al conocer su trayectoria, su historia Siempre admiré mucho al joven que se arriesgó Al joven que salió adelante Al joven que cuando quedó Responsable de su familia De su mamá, de sus hermanos No hizo lo que muchos Y él tenía claro que era lo que quería en la vida Tenía claro sus metas y sus proyecciones Y a pesar de que no pudo estudiar mucho en la vida Fue un hombre Y sigue siendo un hombre autodidacta Que no necesitó de ir a universidades Ni maestrías, ni posgrados Para lograr todo lo que logró Y eso hace que cada día le tengan más respeto Y más admiración Y saber de que todo lo que tú te propones en la vida Lo puedes lograr Y es, y es ahí el ejemplo Javier Bedoya Hola Padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hoy quiero Hablarte de algo muy importante Y es del agradecimiento Creo que en mi vida Para ti y hacia ti Solo tengo agradecimientos Nada de reproches Gracias porque todo lo que he vivido Durante toda mi vida Todas las experiencias Todos los valores que tengo Y todo lo que soy ahora Te lo adebo a ti Te lo agradezco a ti Gracias De verdad, gracias Gracias por haber aceptado ser Ese Dios que yo escogí Para que me cuidara Para que me cuidara Me protegiera Toda la vida Gracias porque lo hiciste bien Porque fue perfecto Porque no hay nada No hay nada malo que decir Dicen que nadie enseña a ser padres Pues igual no necesitaste Que nadie te enseñara a ser padre Lo hiciste perfectamente Fue maravilloso ¿Cuál mujer sería Más agradecida y orgullosa De tener un padre como tú? Te amo Te amo con todo mi corazón Te llevo Grabado en el pecho En el alma Gracias por siempre estar ahí Por siempre estar ahí Cuando te necesité Me apoyaste en todos los momentos De mi vida Siempre fuiste un hombre luchador Que luchó por sus hijos Por sus ideales Por todo Un hombre guerrero Y creo que ese fue el mejor ejemplo Que nos diste A tus hijos Especialmente a mí Y creo que de eso tomé lo mejor Tomé lo mejor Y creo que soy una buena persona Gracias a ti Gracias a ti Porque Con todos los valores Que me enseñaste Durante toda mi vida Pues yo decidí quedarme con eso Con lo bueno Dios te bendiga papá Dios te bendiga Te amo con todo mi corazón Te amo Te amo demasiado Gracias Gracias por todo Gracias por existir Gracias por llegar a mi vida Gracias por haber aceptado Ese pacto Antes de llegar aquí De estar conmigo Gracias por ser mi papá Me siento muy orgullosa de ti Muy orgullosa Gracias Hola papá Yo por acá La que nunca se ve O casi nunca se ve Es cierto Bueno papá Aquí en Estas palabras Pues la verdad Uno Tiene mucho para decir Uno que ya cuando la cámara Lo está grabando Uno Uno como que se le van las palabras Cierto Pero bueno A ver Es como para agradecerle Todo lo que Lo que hizo por mí Lo que hizo por mis hijos La crianza que me dio Que nos dio Todo el tiempo que Que nos dedicó Porque fue mucho Más a Estela A Kelly Y a mí Que pues Fuimos las que pasamos Toda La vida Con usted Todo el tiempo Gracias También Por los valores Que nos dio Las enseñanzas Bellas Que fueron Bastantes Algunas las tomamos Otras pues no Ya pues Era muy complicada Cierto Solamente Eran suyas Pero muchas Tratamos de cogerlas Y Y se nos quedó Mucha enseñanza suya Y se nos quedó Te doy gracias Por todo Pa O sea Que más puedo decir Que muchas gracias Y que lo quiero mucho 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 Y también Que Que siempre lo he admirado Mucho Como persona Como Hombre Como Artista Porque me encanta Mucho El arte Suyo Siempre me ha gustado Mucho El arte De Javier Bedoya Esos cuadros Maravillosos Esa inspiración Que tiene Pues gracias Lo quiero mucho Mucho Hola papi Otra vez yo por aquí En este momento Ya quiero dedicarte Unas palabras Muy personales Aunque Sé que Ya todo Te lo he dicho A lo largo De la vida A lo largo De los años Gracias A Dios Siempre He podido Expresarte Todo Lo que siento Por ti Y tú sabes Que es mucho Mucho lo que siento Por ti Primero Un agradecimiento Enorme Quiero darte las gracias Por todo lo que ha sido Conmigo Desde El día En que nací Y esto no es un secreto Para nadie Tú siempre has sido Papá y mamá Para mí Aunque Aunque Con sus falencias Porque No es fácil No es fácil Pero como papá Ha sido El mejor De todos El mejor Y Hemos tenido Tantas vivencias Tantas experiencias Tantas anécdotas A lo largo de la vida Y gracias Gracias papi Porque aunque no puedo Contar todo aquí Si puedo decir Que tengo Una gran experiencia De vida contigo Un gran conocimiento Y Muchos valores Y muchos principios Que Siempre me Inculcaste O siempre Nos has inculcado En este momento Hablo a nivel personal Gracias papi Por todo lo que Hiciste De mí Quizás Falta mucho Mucho Perdón Para darte la talla Pero eso No cambia El amor Tan inmenso Y la admiración Que siento por ti Siempre te lo he dicho Lo poco Bueno Que yo pueda tener Es De todo lo que Tú me enseñaste Lo aprendí De ti Gracias por Gracias por ser Ese papá Ejemplar Porque tú eres Un claro Ejemplo De que Todo lo que Tú Transmites Y reflejas Eso es lo que La gente va a recibir Fuiste Desde pequeño Desde pequeña Perdón Siempre has sido Un modelo A seguir Y hasta el sol De hoy Lo sigue siendo Y cada día Aprendo más De ti Gracias por ser Ese guía Gracias por ser Ese papá Ese maestro Y La persona Que Que siempre Ha sido Dios te bendiga Y Me permita Estar mucho 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 Más tiempo Junto a ti Te amo Papito Para encontrar Entre los recuerdos De mi infancia Momentos felices Que me transmitan Armonía Encuentro Domingos Que esperábamos Con ansia Para bajo El manto Del sol Primaveral Pedalear Sin mirar Nada más Que compartíamos Una mañana Tirando para El mismo rumbo Me vienen Recuerdos De meditación Entre la oscuridad Ver como El aura De un completo Familiar Era la luz Que iluminaba Aunque entre Tus pretensiones Estaba relajar Nuestras mentes En esos momentos Es algo Que nos A la longitud Del tiempo Sigue tan presente Como si hubiera Pasado Solo una noche No sé si en alguno Viste la culminación De todo aquello Que deseaste Transmitirnos Entre tanta Enseñanza Brindada Pero con una Cosa Cierta Es que Esa sabiduría Personalmente Me hizo Me hizo De soporte En aquellos momentos Que perdido No encontraba El camino Con calma Recordaba Esas bases De ese conocimiento Que implantaste En mí Y vieron mal Hasta este momento Me han traído firme A veces pensaba Que no terminé De adquirir Lo suficiente Para afrontar Lo que tenía Delante Más Con el tiempo Me di cuenta Que era la parte Que me tocaba Completar solo Nunca acepté Otra filosofía De vida Pues acertada Vi la tuya Y no había Cual fuera Tan cierta Como tal Creí que era eso Aunque Es verdad Lo que pienso De ella Con el pasar De los años Y un pensar Cada vez Más Cimentado Supe lo que era Una pausa Entre padre E hijo Hablando De espacios Sentimentales Claro Una ausencia De ese ser Que no encontré Cuando falta Me hizo Durante el camino Un espacio Que siempre guardé Porque en blanco Lo dejé solo Para que terminaras De llenar Con tus Aprenderes No sabía Si llegaría O no Más el tiempo Que haga falta Estaría ahí Pues llegó Y de qué manera Esperaba Entre fantasías Una mañana En la belleza De artes Plasmadas Por grandes maestros Una simple charla Acompañados De un café O un chocolate Admirando aquello Que fue tu vida A la cual Dedicaste Una Roma Atenas Florencia Sevilla El sueño cumplido De tan gran artista Sería por fin Disfrutar Lo que tanto Merecía Tranquilidad Entre tan profunda Historia Hubiera sido Grandioso Córdoba Paz Hermosa Con su mezquita Y Málaga Con esa catedral Te absorben En un mundo Inigualable De cultura Ancestral Solo ahí Alguno de nosotros Pudo acompañarte Volviendo al momento En que llegaste De qué manera Dando una vez más Un ejemplo De un guerrero El cual Separa firme Ante la vida Y la encara Sin mostrar flaqueza Miedos e inseguridades Como tal humano Los tienes Mas nunca vi Que estos Te abrumaran Hasta el punto De verte vulnerable Sigo admirando A esa persona Que me enseñaste Sin más En momento Te lo dije 15 años Pasaron de espera Para recibir El regalo Más grande Recibido Verte atravesar Medio mundo Y estar acompañándonos Con tu presencia Acá estás Con nosotros Y nosotros Contigo Acompañándote Hola papi Pues bueno Tengo muchas cosas Para decir Pero como tiene Que ser breve Voy a intentar Resumir Algunas cositas Que Bueno Una cosa Que quería yo Aquí recordar En este video Fue como La primera vez Que me di cuenta Digamos El padre ¿No? La calidad O No sé La importancia Del maestro Javier Bedoya Que Pues claro Desde pequeñita Tú siempre fuiste El amor de mi vida Mi superhéroe Favorito La persona Con la que yo Siempre me he sentido Segura El hombre de mi vida Y ya Entonces Claro La primera vez Que yo te vi En una exposición Y veía Todo el mundo El maestro Javier Bedoya Tu obra Y como la gente Te admiraba Y como No sé O sea Yo Si ya estaba Enamorada de ti Ahí fue como Wow O sea Ya Me enamoré Más todavía Y desde entonces Como que No he parado De trabajar En En merecerme Como ese puesto Tan honorífico Digamos Que me ha dado El universo Que es el ser Hija del maestro Javier Bedoya Todo lo que he hecho En esta vida Lo que sigo haciendo Y Es como Porque quiero ser Merecedora De ser tu hija O sea Para mí Es todo un honor Es el mayor regalo Que 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 pude tener En esta vida Ser tu hija Ya no solamente En ese ámbito De Bueno Del maestro Del artista Sino De La persona Que Que Eres Creo que Coincido Con todos Mis hermanos Y bueno La gente A la que A la que Has ayudado Digamos Todos los valores Que nos has sido Inculcado Desde pequeñitos Es que Creo que No 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 he escuchado Nunca a nadie Hablar O que pueda tener Un mal pensamiento Sobre ti Una mala palabra Porque Todo lo que nos has Enseñado De valores De persona De comportamientos De ayuda De De solidaridad Con los demás Es que Me quedo corta Con todo lo Bueno que pueda decir De ti Y bueno Que he aprendido De ti Entonces Toda mi vida He estado hablando Y presumiendo Del papi Que tengo Y bueno También Te he dicho Muchas cosas A lo largo De todos Mis años Aquí También nuestra Historia Pues Fue un poco Difícil Y Pero siempre Te intenté Decir Todo lo que Sentía En todo momento Por ti Creo que Lo sabes Nada No sé No sabía Qué decirte Nuevo Creo que Siempre he sido Muy clara Con mis sentimientos Hacia ti Mis agradecimientos Mi amor Todo O sea Agradecerte Infinito Por Por todo lo que Nos diste Nos sigues dando Tanto Personal Profesional Todo O sea Todo Por tu persona Y Agradecerte Porque Siempre también Todo lo bueno Digamos Siempre he dicho Que yo tengo Creo es por Por ti Y Casi siempre Que Bueno Me hacen un cumplido O cualquier cosa Siempre en mi mente Estás tú O sea De pequeñito Siempre Todo lo que nos decías O como nos enseñaste Cada vez que me hacen Como un cumplido Yo lo siento Como si fuera un cumplido Hacia ti No hacia mí Entonces No sé Te amo Y Y poco más Cuenta ese De vieja historia Que a pesar de todo Algunas cosas Quedan Los momentos Vividos Recuerdos Que van a quedar En lo profundo Donde en el alma Nada puede ser De olvidar Que anduvimos El mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos Estar De nuevo en este lugar Love is what we bring Fruits of freedom A pesar de los errores A pesar de los defectos Y virtudes Guardo en mí Los mejores Momentos Que van a quedar En lo profundo En lo profundo Del alma Deja todo Y no lo pienses Más No se puede Olvidar Lo vivido Y tus seres Queridos Te extrañan Cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces Tuvimos que estar Separados Y sentí Que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte Olvidar Que anduvimos El mismo camino Y las cosas Que hicimos Fue porque Quisimos Estar De nuevo En este lugar So nice girl Y ya la ubico y vayas Rock and white And a life Live up and up Al medio Del tiempo Vale más Poder Brillar Solo Buscar Ver el Sol Pintarse la cara Dolor Esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Quiero que se puede Quiero que se pueda Quitarse la cara Color de esperanza Hacer los miedos Salter Los miedos Bueno Y hasta aquí Damos por terminado Este gran homenaje Al artista Y a la persona Al ser humano No sin antes No sin antes decir Que no es Un adiós Sino un hasta pronto Porque creo que Este va a ser Lo primero de muchos Porque un artista como él Tan grande Se merece esto Y mucho más Quiero agradecer a todas las personas Que sacaron de su tiempo Para dedicar unas palabras a él Es muy importante Algunas Les doy Los agradecimientos También Porque algunas No pudieron participar Me enviaron los mensajes Pero no pudieron participar En vídeo Por motivos personales A esas personas También les agradezco Y Y gracias Gracias por haber compartido Con nosotros Este rato Gracias a ti Javier Bedoya Por siempre Para siempre Maestro Artista Guía